Tu boca decía todo estará bien, mientras que en tus ojos veía que no De poco a lo nuestro se estaba acabando y ni cuenta nos dimos Podría jurarte que no te pagué, pero para que si ya todo acabó Hoy me pongo triste solo de pensar lo felices que fuimos